para que se han ido a Morena, los demás han sido por casos de corrupción, confrontaciones, fallecimientos, tenemos incluso algunas personas que, bueno, pues, obviamente se han ido a Morena en estos últimos días, suman 10 bajas en total desde su gabinete desde el 5 de diciembre del 2012. Así es que la salida más reciente fue la de Miguel Torruco Márquez, quien se suma a las filas de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bueno, pues las bajas han sido por distintas razones. Una de ellas la recordamos, el 28 de agosto de 2013 falleció Luis Rávago Martínez, quien era titular de la Secretaría de Obras y Servicios. Su lugar fue ocupado por Alfredo Hernández, cesado el 11 de marzo, por incurrir en conflicto de intereses en 2014. También recordemos, Edgar González renunció a la oficialía mayor, envuelto en acusaciones por corrupción, por comprar productos a sobreprecio. Así que tenemos que en su gabinete también han estado las cosas no funcionando de manera correcta. Se han ido poco a poco saliendo del partido de la Revolución Democrática. Ya tenemos contabilizados nueve senadores que se han ido a diferentes institutos y la mayoría se han declarado independientes. Ya tenemos en la línea al maestro... ¡Suscríbete al canal!